Todas nuestras capas llevan esta solución de cierre, ¿verdad? Para prender el cuello, es cuello Mao, lleva pespunte para mayor seguridad de que no se te vaya a desprender el cuello, acá lo estamos viendo, lleva la costura común de afirmado con atraque, overlock y encima el pespunte, para mayor seguridad de que no se vaya a desprender, porque claro, un círculo completo pesa bastante, por más que sea una tela liviana. Y solucionamos el cierre siempre de esta manera, no usamos cuerda, ni listón, ni cinta, nada de eso que pueda lastimarte. Después cuando giras en el cuello, la capa se gira con el movimiento al agarrar velocidad y te puede lastimar con cualquier otro material. Por eso, la mejor solución que encontramos fue esto, ojal y botón, para derecho y para izquierdo, tanto se saca de este lado como de este lado, como te quede mejor. Siempre pensando en tu mayor comodidad, para que las prendas sean muy versátiles, además de con alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!